Hola amigos, una vez más su amigo y compañero Cactus Jack en otro video de Minecraft Primero que nada, como siempre, den las gracias de que estén del otro lado del ordenador, tablet, smart tv, videoconsola O cualquier cachivache tecnológico, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Espero se diviertan tanto como yo, el día de hoy, que yo siempre me lo paso de lo lindo jugando con ustedes y para ustedes Bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, vamos a continuar con nuestros proyectos, nos quedamos aquí, arribita Bueno, ya tenemos lo que son nuestros paneles, recordemos También hoy me quiero dar el lujo o la idea a trabajar aquí Bueno, también tenemos que subir, bueno, vamos a bajar, mejor dicho, por algo de piedra Ya, y bloques de piedra, para poder seguir trabajando Entonces vamos a darle, aquí la verdad me encanta como se ve todo esto También vamos a trabajar un poquito, qué rayos, un creeper, me frustran esos tipos Bueno, vamos a trabajar ya también en rellenar eso, vamos a pavimentar todo esto Pero, bueno, vamos a seguir, vamos a bajar para ver qué conseguimos aquí ¿Qué dejamos? Nada, pero dejamos el cubo Lo, nos vamos a llevar Vamos a dejar, carajo, tengo muchas cosas El cristal lo dejo aquí, este también Y se ha llenado todo esto ¿Puedo dejar tierra? Sí ¿Puedo dejar madera? No, me la llevo La huya, la huya la dejamos Arena, arena la dejamos No, ya no se puede Lana blanca tampoco Madera tampoco Bueno Estoy un poquito saturado de cosas, sinceramente He estado saturando muchísimo lo que son los baules Pero inguesú, a ver qué sale Ok, vamos a dejar esto Las tijeras las dejamos Este también lo vamos a dejar aquí arriba La carne no me sirve Esto que es grava, 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 grava Tenemos Ah, tenemos piedra, perfecto Me voy a ahorrar muchísimo tiempo Bien Bueno, ok, vamos a trabajar de noche No importa lo que pase, estamos bien equipados Mientras no me salga un creeper en esta parte de acá arriba Todo va a estar súper bien Bueno, aquí vamos a colocar este Este aquí, este aquí Vamos a hacer nuestro puente Que nos va a unir con nuestra querida casa Que está de este lado Entonces Pues vamos a trabajar Bastantito el día de hoy Espero que ustedes se diviertan Sobre todo Bueno, se la pasen genial Yo me la paso siempre de lo lindo Haciendo estos videos para ustedes Bueno, aquí se va a hacer la fusión Aquí está De todas maneras vamos a tener un poquito de cuidado De que no vaya a salir alguna araña O algo por el estilo Bien Este lo vamos a dejar así Ponemos este aquí Ponemos este aquí Y ahí está Perfecto Vamos a crear rápidamente Unas Vallas de madera Vamos a ver Tengo cubos Vamos a hacer Palitos Bien ¿Qué serían estas? Entonces La verdad Siento que las de madera Van a ser mejores Y van a dar un detalle O un efecto mucho más bonito Que la clásica de De pared de adoquines Que usamos Yo humildemente pienso eso Vamos a equiparlas Bien Por ahí recordemos que vi Estaba revisando mi let's play Y bueno Por ahí tenemos Un poquito de 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 Se me va el nombre Se me va Se me olvida Se me olvida Tenemos un diamante por ahí Rondando Entonces eso también Bueno yo creo que vamos a poner más piedra aquí también Vamos para darle el Lo que es El poder girar Uf No me alcanzó Pero tengo bastante piedra Entonces aquí vamos a poner esta Esta aquí Y esta aquí Perfecto Bueno aquí ya se va viendo un poquito Más o menos que es lo que buscamos Y ese efecto que se ve bien Cuco Ok Aprovechando ya que tengo aquí unas Antorchas Vamos a colocar Una aquí en medio A la misma altura Que sería Aquí A mi me encanta que todo se vea alumbrado Entonces A pesar de ser de noche Me gusta como está quedando Nuestro humilde moradita Lo quitamos este aquí Y vamos a hacer más Vallas de 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 Eh Valla de roble Ok ya no tengo Pero si tengo Para hacer palos de madera Hacemos 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 Y hacemos Más 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 Ahí está Perfecto Vamos a colocarlas Perfecto Se ve muy bien Eh Por ahí vi algo Pero no fue mi imaginación Recordemos también Que en el let's play anterior Me salió Una hincha de bruja Ahí está abajo Un creeper El hijo de su pinfloy Eh Quiero pensar que no puede subir Ojalá Genial Creo que Me falló Eh No Ya me falló El diseño Eh ¿Por qué digo esto? Porque A ver Suponiendo Ok Déjenme ver Bueno Esta casa Tiene que ser más Más dura Más rígida Entonces Bueno aquí Me gusta el diseño Pero siento que me falló Un poquito Tal vez la La debe haber hecho Un poco más Pero bueno Tenemos la piedra Vamos a colocarla aquí No Ya la regué Si Algo me decía Que estaba mal hecho Ok Ok Con calma Nada más debo Tener cuidado De las arañas Porque sinceramente Son las únicas Que me podrían salir Por aquí Bien Tenemos piedra Ok Bien Vamos a colocar Un poquito de piedrita Aquí Sería Bueno aquí la puerta Va a quedar Entonces Queda aquí Y aquí ¿No? Entonces ponemos Esta acá Este acá Este acá Este acá Y Subimos Ponemos esta acá Y esta aquí Y bueno Ahí está Perfecto Bueno Esto es más que nada Para que se den una idea De cómo va a quedar Ponemos la puerta Que tenemos aquí Que me encanta Que se vea transparente Ahí está Miren Que bonito Que bonito Que bonito Quedó La verdad Me ha gustado Se ve bastante bien También voy a poner Unos cuantos cristales Pero estoy pensando Cómo va a ser A lo mejor Bueno ya puse aquí dos Van a ser estos dos Para darle este efecto bien Y no se vea como aquí Porque a pesar de todo No me convence No me convence Al cien por ciento Como Como se ve Como que algo Me hace falta Ese también Algún día Espero alcanzarlo Y un amanecer De minecraft Que bonito Se ve Súper chulo Pero bueno Tenemos bastante piedra Vamos a Seguir avanzando Aquí pues No me jodas 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 No me chingues En serio Bueno déjalo Quito No me va a servir ahí Bien Ponemos una antorcha aquí Estoy Harto Hartísimo De los malditos creepers Lo bueno es que tenía Mi armadura de hierro Que me alcanzó Ahí a salvar El trasero Pero sinceramente Me frustra También vamos a empezar A pavimentar todo esto De hecho ya me hicieron Dos huecos Para que Para que tenga Un poquito más de resistencia A lo que es Nuestro querido piso O de piedra Bueno la idea va a ser Pavimentar todo esto Esta área Entonces pues A empezar Porque si no Nunca voy a acabar Bien Ahí está Poco a poquito Esperemos que este proyecto Vaya tomando forma De todas maneras También pienso bajar Otra vez A nuestra querida Se me va el nombre A nuestra querida 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 Mina Para traer más grava Y más piedra Bien tenemos Aquí Voy a andar con cuidado Porque sinceramente Por ahí tengo miedo De que me vuelva a salir La maldita bruja La bruja sinceramente Casi me mató Me despedazó Me pulverizó La muy maldita Y bueno Ese árbol Algún día lo voy a quitar Ahorita no Pero bueno Ya que estamos por aquí Vamos a descender Que tengo Tengo huesito Guijarro Bien Vamos a ir por lava Y a dejar cocinando cosas De todas maneras Yo creo que voy a usar El baúl de ahí abajo Que tenemos también Más Ven acá Ven acá No me haces nada Maldito No me haces nada Perfectísimo Se ha metido por ahí Un zombie Vamos a tener cuidado Que no me salga por aquí Un creeper Porque sinceramente Un creeper En estas alturas De la instancia Pues si me complicaría Un poquito la cosa Bien No tengo nada aquí No Este aquí Que tengo acá Tengo más guijarro Vamos a dejarlo Grava La grava No sé para qué me pueda servir Para ahí dejamos Diamantes Tenemos dos Entonces De todas maneras Los pienso guardar A futuro Para crear Lo que es Ah tenemos obsidiana Para crear lo que es O fíjense Por qué no Y estoy Debrayando de locura Es un proyecto Muy grande Pero Por qué no Hay que agradecerle Agumentan Y a lo mejor Esta parte Estaría bien Una araña Vamos por ella Para ganar experiencia Esta parte Rellenarla Ven acá Maldita Ven Ven Eso Eso Vamos Vamos Perfecto Me dejó hilo Y experiencia Bueno Por qué no Porque sinceramente Me frustra muchísimo Los creepers Todo lo que hay aquí Entonces yo creo Bueno Sería un proyecto Muy tardado Pero creo que podemos Hacerlo Un capítulo a la vez Que sería Empezar a poner Todo esto Con Obsidiana Digo Y a lo mejor Se escucha muy debollado De mi parte Pero bueno Aquí estaría bien Ahí lo voy a dejar Para después Traerme un cubito de lava Y también Un cubito de agua Pero bueno Ya me caí Genial Bueno no importa Vamos a descender Y a ver que encontramos En la parte de abajo Comemos algo Comételo 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 Gózalo Perfecto También tenemos Unas chuletitas Entonces no pasa Absolutamente nada También tenemos Este misterio a futuro Acá Recordemos O más bien Hacia allá Se ve Cual sería la palabra O como lo podríamos decir Si se ve O alcanzamos a Percibir Algo que brilla Sinceramente Yo no recuerdo Que Gumenthal Ni yo Hubiéramos sacudido Hacia allá Ah perfecto Aquí tenemos Tengo un poquito Tierra 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 Pero tengo No tengo nada Caramba No tengo Puedo poner La carne podrida No la puedo poner Pero si tengo estas Bueno Hay que se queden Bien Vamos a descender Viene una pequeña caída Que siempre hay por aquí Ya pienso Igual poner un poquito De soporte Bueno De una vez Porque si no ¿Qué carajos? Hijo de tu pinflor Y no te alcanzo a dar Bien No, no, no Cuidado 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 Serpentea 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 Es que ya vi algo Ese Es el Lo que me sigue Quitando el sueño De la noche Sinceramente Esa parte De allá arriba Allá vemos una luz Pero desconozco Que pueda ser Bien Tenemos un cubo Vamos a equiparlo Y a llevarnos Un poquito de lava Bien Tenemos lava Aquí dejamos también Algunas cosas cocinando Tenemos lingotes También bastante lingote De hierro Y eso la verdad Me agrada muchísimo Tener Un poquito de lingotes Pero bueno Vamos a ver Que más puedo Dejando aquí hacer Quitamos esto Ponemos también este Vamos a dejar Algunas cositas Haciendo carbón Perfecto Quitamos el cubo Perfectísimo Y nos llevamos Otro cubo de lava Hacia arriba No No, 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 no Lo ponemos de cristal Lo ponemos ahí Bien Tómalo Bien Por el momento Va a ser una especie De suministro ilimitado Todo esto de la lava De aquí Conforme vayamos Yo creo que avanzando A futuro También lo pensamos Usar con inteligencia Para que Para que creemos Nuestra querida Oxiriana Pero bueno Vamos a seguir trabajando De momento aquí en la mina Para ver si encontramos Más hierro Recordemos que en el Explay anterior Encontramos muchísimo hierro Por ahí leí un comentario Que si ponía una antorcha La grava se destruía Entonces vamos a ver Ah genial Soy un tonto Bueno Abajo de la grava Pero Bueno Es que aquí mi duda Sería porque Cómo colocarla abajo Porque en cuanto yo la Bueno A no ser que le haga así Oh Cierto Si cierto Si cierto Si cierto Bueno Pero tiene que ser Un movimiento muy rápido Perfecto Que buen truco Magnífico truco Ahí le agradezco muchísimo A Jared Creo que es su nombre Bueno aquí tengo mi 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 Ok Denme un segundito Para acordarme Aquí tengo mi computadora Es este querido compadre Gersa Gersa Urbano 1 De hecho Aprovechando Por ahí le doy un Enorme saludo A Gersa Querido compadre No sé por qué Por alguna extraña razón Eres de los pocos usuarios Que luego no me dejas Responder los comentarios De hecho Yo siempre he visto Que comentan mucho Casi todas las secciones Ya sea de videojuegos De let's play O tecnología Y créeme que yo Lo agradezco muchísimo No es que no quiera Responderte sinceramente Pero no sé por qué Algunos comentarios Luego de Por parte de Lo que es este Ah genial Google No me deja responderlos No sé por qué La verdad sinceramente Desconozco a qué se deba Pero Me disculpo enormemente La verdad Y no vais a pensar Que no es que quiera Ahí saludarte Al contrario Créeme que Yo lo veo Cuando muchos Algunos de mis Suscriptores Son de los más Que me siguen Entonces Yo eso lo agradezco muchísimo Y si me doy cuenta Cuáles son O quiénes son Pero bueno Esa es otra historia Vamos a seguir aquí picando Haciendo todo este huequito Bueno más grava Vamos a quitarla Ponemos este aquí Perfecto Quitamos esta grava La grava es una de las cosas Que también luego me frustra Bastantito Pero bueno Este túnel está enorme Creo que lo hemos hecho Bastante bien Pero sinceramente Yo creo que no avanzamos Hacia ningún lado La idea Bueno aquí vamos a dejar La grava Que tengo de sobra Guijarro No el guijarro Lo quito Pero tengo Grava La grava Pues nada más Ahí me Me estuvo un poco Pero para que se vea Bien lo que es Nuestro querido túnel Perfecto Ahí está Súper chula La querida grava Bueno aquí tenemos Un pico de piedra Vamos a terminándolo Perfecto Me llevo las antorchas Quitamos todo esto Todo esto Lo más que podemos trabajar El día de hoy Lo vamos a hacer Porque también Sinceramente Pienso mucho En el proyecto Que tenemos De avanzar Hacia allá Entonces Bueno poco a poquito Ahí vamos a ir mejorando Si ustedes me lo permiten También toda esta Piedra la vamos a usar Y poco a poco Antes de finalizar Este let's play También vamos a tomar La lava Vamos a tomar Un cubo de agua Y sinceramente Pues si vamos Obviamente a Hacer ese proyecto De la obsidiana Que va a ser un poquito Tardado Pero si ustedes me lo permiten Pues yo creo que a futuro Se va a ver súper genial Todo pavimentado Con la obsidiana El cual Me comentaba Augmental una vez Que era el material Más resistente De minecraft Y al ser nuestra casa Sinceramente Me preocupa mucho El hecho de que Luego los creepers Estén explotando Y destruyendo todo Y eso es muy Muy frustrante Para mi Que sinceramente Para todos los que Seguimos minecraft El hacer tus construcciones La verdad es que Una de las cosas Una de las cosas más Jodidamente frustrantes Son los creepers Pero bueno Esa es otra historia Vamos a apurarnos Porque si no No acabamos Y tenemos bastante Grava La cual también Vamos a dejar Allá arriba Haciendo Para que se vuelva Nada menos Que piedra Bueno Me llevo esta Aquí Vamos a cambiar También la tierra Yo creo que La vamos a empezar A usar Un poquito Bueno Vámonos ya A regresar Ahora ¿Qué es lo que Vamos a hacer? También recordemos Que a futuro Tengo mucha curiosidad Por ver esa área Donde está la luz La verdad Yo no recuerdo Haber nunca ido Para allá Ni recuerdo Que Augmental Haya ido Para allá Entonces Pues ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Vamos a Empezar A Poner aquí Poner aquí Eh Bueno Vamos a hacer Nuestro querido Pasado Pasado Ay la madre Ven 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 Quémate idiota Quémate Quiero ver como te quemas Estúpido Que bueno Muérete desgraciado Ja 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 Que bien Ay Adoro cuando se mueren Ok Bueno vamos a apurarnos Vamos a roder un poquito Claro que aquí Hay que tener un poquito Más de cuidado Porque ya nos vamos a empezar A conectar A un área Mucho más peligroso Donde Eh Hay que tener El Cuidado De que No vaya a pasar Aquí algún monstruo De hecho Me atrevo A hacer lo siguiente Y tal vez es mucha locura De mi parte Pero sinceramente Lo voy a hacer Vamos a Y aquí tengo unas vallas Eh Quitamos Esta Ponemos esta Para que no nos vayamos a caer En una de esas De que Ay la madre que haya No Nada Ok Aquí 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 nada más dejamos esta entrada Para que podamos recoger Lo que es la lava Y vamos a poner la tierra Que está aquí De sobra Bien Perfecto Tapamos Bien 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 Calma 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 Perfectísimo Y bueno Vamos a poner unas antorchas Ya que andamos por acá Con mucho cuidado Mucha serenidad Porque sinceramente Recordemos que esta área No la hemos explorado De hecho es una cueva Enorme maestro A más no poder Bueno Aquí ya No jodas En serio No me jodas Las Ah Bueno Estupidez mía Al ser un novato en minecraft Pues esto iba a pasar Bueno Ni modo Súbete aquí Súbete acá Más Ahí ponemos esta Y sigo sin poder Apreciar Bueno aquí El agua Sigue cayendo Fluyendo de allá arriba Vamos a poner aquí Más antorchas Para prevenir Bueno Se supone que los monstruos Se alejan de la De la luz Entonces Pues bueno Entre más alumbrado se vea Pues que mejor Bien Vámonos de aquí Porque si no Pues no va a haber nada Aquí que tenemos Tenemos Nada menos que carbón Lo vamos a dejar ahí Para que a futuro Vengamos a hacer más antorchas Bien 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 Vámonos 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 de aquí Ya no está el zombie No Ya no está el queridísimo Zombie asqueroso Ese Ok Aquí No 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 Se me olvidaba Ya para no estar Bueno aquí Vamos a Bajar tantito Ponemos este aquí Para que no me vaya a caer Eh Teniéndolo de cuidado Mi amada tierra Como siempre Salvándonos la vida La neta Y eso se lo agradezco mucho Ok Bueno Aquí Subamos Bien 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 Perfecto Perfectísimo Y Logramos subir Ya sin la necesidad De hacer tanta rotación Ya estamos acá arriba Ah Eso me alegra bastante Entonces Recordemos Bueno Ya está un poquito más alumbrado Pero sigo sin poder Allá debe estar la cueva A la que buscamos Con cuidado Allá Hay algo ahí arriba Pero no alcanzo a ver qué es Me parece que es un zombie No sé sinceramente que sea Bien Quitamos Esto Traigo mi cubo de lava Perfectísimo Y vamos entonces a trabajar Ah Pero Bueno Sí Ya sé cómo Ya sé cómo Vamos a hacer nuestro primer broker Hijo de tu pin Ah Eso no hace nada Este compadrito Ah Mira Ven 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 Órale Qué bueno Te caíste Ven 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 maldita Ven Están peleando No sé Compadre No me hace nada Bien Pela 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 Bien Chulo Hermoso Hermoso Lo que es la muerte Tú déjame en paz Ya déjame Ahí está Se murió ¿Es de noche o es de día? No tengo la menor idea Bien No importa Vamos a Bueno Si es de noche La verdad pienso dormir Porque si no O no Traemos La piedra Me imagino Graba Graba Se supone que había traído Genial No las traje Bueno Vámonos de aquí Ok Es de noche Aquí me faltaron Un panel Me faltó Bien Vamos a dormir Un poquito ¿Esto para qué? Para que podamos Con calma Poner nuestro primer bloque Y podamos seguir Con esta gran aventura Bien Entonces vamos a salir Con serenidad No me va a salir Un maldito creeper Porque lo tiene Una asquerosa suerte De salir sus desgraciados De hecho bueno Aquí vemos Esta Conducto Bien Quitamos Guijarro Quitamos la graba Y ponemos el cubo Que lo vamos a echar Aquí Ahí está Perfecto Abrimos Tomamos agüita Perfecto Y a crearlo Oye Mestre No se debió De haber creado Oye Estoy muy estúpido Para crearlo No me jodas Espera No ¿Qué pasó? Ok Ok A lo mejor fue error Mío Necesito entonces Echar aquí el agua Y acá la lava ¿No? Genial Bueno Antes de irme Tengo que completar Esta parte Ok Bueno Ahí vemos Nuestra querida estructura Cómo quedó El día de hoy Hay un zombie Dentro de mi casa Me parece que sí Que te pasa idiota No rompas mi puerta Arde Arde Chiquito Qué bueno Muérete maldito Qué carajos Cómo se metió Ok Bueno Eso me sacó también Por no cubrir la casa Bueno Ok Vamos a descender rápidamente Para finalizar este let's play Por algo más de lava Porque sinceramente Ah Alguien se está quemando allá No Porque sinceramente No sé qué carajos pasó Entonces Vamos a Bajar con tranquilidad Serenidad Porque no me quiero dañar Y córrele maestro Corre Corre Traigo dos cubos No Un cubo Bien Corre 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 Porque sinceramente No sé qué carajos pasó Sinceramente Que se haya debido Pero bueno Al menos ya tengo una ruta Mucho más rápida Aquí la vemos Bien Perfecto Vamos a tomar El cubo de lava Bien Ahí está nuestro querido cubo Lo guardamos Ponemos la espada Por si hiciera falta Subimos con calma Serenidad Ah Olvidaba esto Ok Ah Buena pregunta Ponemos este aquí Y este aquí Y vámonos Bien Vamos a ver Si el experimento Me sale El día de hoy Corre Ok Tenemos la espada Vamos a subir Rápidamente Ahorita comemos algo No se preocupen De todas maneras Si encuentro Alguien aquí afuera Pues me lo Me lo echo Volvemos Volvemos al chichita Al puerquito Ok Fíjense que ahora Lo que no he visto Han sido los pollos O el pato La verdad Sinceramente Desaparecían Los carnalitos Miren Que estaba buscando Ven acá Chiquito Ven 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 Muérete Muérete No huyas No huyas Dame tu carne Bien Ok Bueno Entonces se supone Aquí tengo Ya estoy De lava Entonces A ver Quiero pensar Que si entonces Bueno Que tengo que echar Primero Entonces La lava Ah Perfecto Si Ok Primero es el agua Y luego la lava Bien El primer bloque De los muchos Que van a ser Porque van a ser Muchísimos De hecho Aquí lo podemos observar Va a ser Un proyecto muy grande Enorme Amando poder Sinceramente Pero bueno Espero ustedes me permitan Y me acompañen En toda esta gran aventura Que va a ser Todo esto de Minecraft Sinceramente Porque bueno Esta área Aquí Lo que va a ser Hasta aquí Vamos a pavimentar O sea Todo esto Se tiene que volver De obsidiana Y aquí va a ser Nuestro refugio Para poner Lo que son Cosas Y de todas maneras Entonces la granja Bueno Donde vamos a empezar A domesticar animales Va a quedar De aquel lado Porque todo esto Tiene que quedar Lleno de obsidiana Aquí ya vemos La querida casita Como quedó Bastante bonita Y los hoyos Que me dejaron Los malditos creepers Por eso es que estamos Con ese proyecto De la obsidiana Y un poquito tardado Va a ser Yo lo sé Pero Yo creo que A futuro Va a valer la pena Porque va a quedar Super hello Bueno Muchísimas gracias Mis queridos amigos Por haber estado conmigo Espero que se hayan divertido Y nos veremos En otra gran aventura Saludos a mi compañero Cactus Jack Saludos a mi compañero